Señor, grande eres Dios, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Si no hay nadie como tú, grande eres Dios, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, grande eres Dios, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande eres Dios, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. El Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. Señor, grande cumplir a los dos, no hay nadie como tú. La fe de Dios, ya de su vida yo soy, no hay nada de vos. La fe de Dios, ya de su vida yo soy, no hay nada de vos. La fe de Dios, ya de su vida yo soy, no hay nada de vos. ¡Aleluya!